El que busca encuentra, el que encuentra cuida Así es en la vida y como en el amor Pero por ser tú, nada se compara Y entre más se ama hay más ingratitud Por eso no veo el rato pa' quedarme Ni pa' emborracharme, ahí no lo voy a hacer Que traiga que arrancar y que venga el baile Porque este despecho ahí los hago a perder Y eso qué, es algo hermoso Casi cien potigas al mes Le aguanté y me hacía loco Le fui fiel, ay pero me cansé Y eso qué, es algo hermoso Casi cien potigas al mes Le aguanté y me hacía loco Le fui fiel, ay pero me cansé Que no quede duda, que me porté bien Y que me pasé, venderte me ayuda Para ti mis besos, la noche los días Ya es en exclusiva y lo que ya sabemos Por eso no veo el rato pa' quedarme Ni pa' emborracharme, ahí no lo voy a hacer Que traiga que arrancar y que venga el baile Porque este despecho ahí los hago a perder Y eso qué, es algo hermoso Casi cien potigas al mes Le aguanté y me hacía loco Le fui fiel, ay pero me cansé Y eso qué, es algo hermoso Casi cien potigas al mes Le aguanté y me hacía loco Le fui fiel, ay pero me cansé Y eso qué, es algo hermoso Casi cien potigas al mes Le aguanté y me hacía loco Le fui fiel, ay pero me cansé Pero me cansé Pero me cansé Ay, 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 ay Perdona, ay ... Ay, ay, ay